mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vean ahorita ando aquí en la ross como siempre ya ven que yo no salgo de esta tienda les digo que aquí vivo no me lo creen ustedes pero es la verdad vean andamos o más bien ando aquí en la sección de zapatitos y estoy mirando bastantes pantuflitas vean esta esto es de 13 dólares son de la marca bear paw son así me encantan los colores con lo negro muy pero muy buena marca esta las tienen así y luego tienen así en este color de 11 dólares esta es Chinese laundry que también hacen zapatos muy pero muy bonitos estas de Kenzie ya las hemos mirado antes aquí están unas que están perfectas para el invierno con estas no suda el pie mis amigas así que están perfectas 10 dólares por estas ya ven que luego les subo uno al pie de deer foams de animal print y estas no tienen el precio parece que hay unas en la parte trasera déjenme asegurar a ver si tienen el precio esas si estas son de 11 dólares bien estas hermosuras las tienen en diferentes tamaños también por 11 dólares y este color me fascina son de la marca náutica en tamaño pequeño a ver náutica y vean están rebajadas por solamente 9 dólares lo malo que son tamaño pequeño estas también están bien de 10 dólares son de ya sé que hacen sé son las líneas que tienen los colores diferentes que las hacen mirar son muy bonitas tamaño 10 rock and tall de la marca de 12 dólares las chanquitas y vean aquí miren unas muy bonitas de la marca de Juicy Couture parece que estas también las tienen en diferentes tamaños con sus brillitos por 10 dólares y aquí veo algo más que se me son bonito por solamente 12 dólares marca que es en tamaño 11 hoy empezamos en los tamaños grandes ok vean otras en tamaño 11 por 10 dólares estas rosaditas veo algo dorado estos son olivia miller de 13 dólares unos guarachitos de la marca gbg por 13 dólares la misma cosa esta es de la marca roxy mis amigas muy populares también 9 dólares por estas en tamaño 10 todas plásticas uy ya tuve algo vení al agacharme que veo estas de Juicy Couture en tamaño 10 bellísimas 12 dólares es lo que están pidiendo por estas y una CK también en tamaño 10 por 10 dólares a ver vamos a los tamaños más pequeños vine a la sección más pequeña de chanclas y parece que es como pura repetición vean estas aquí atrás veo unas náuticas en 5 de 11 dólares Volcom que es muy pero muy buena marca 13 dólares Tommy todas plásticas en tamaño 7 tienen que es como un lobster un cangrejo 10 dólares por estas muy bonitas para la playa tamaño 6 estos creo que ya han estado aquí por tiempecito 11 dólares por estas bueno vamos a seguir adelante ok vamos a mirar un poquito de calcetines tenemos días que no revisamos que tienen 9 dólares por estos son marcadidas son 6 pares se llevan bastantes mis amigas marca champion protectores así de solamente 8 dolaritos otros adidas protectores por 10 dólares y estos parece que son 6 de ellos champion todo blanco por 8 dólares halston también protectores mis amigas por 6 dólares vean estos me gustan porque tienen bastante color en solamente 9 dólares y parece que también son 6 pares estos están muy bonitos vean que lindos tienen un barquito de la marca columbia en diferentes aves de en medio como es como lo agarro ocupo una mano más se me anda cayendo vean este tiene estrellitas son divinos más protectores de dots estos tienen dulcecitos en todos los calcetines o los protectores muy bonitos Kenzie se llevan un puño de calcetines mis amigas que son 10 por casi nada vean 7 dólares aquí hay estos en floreadito de disney por 5 dólares Calvin por 9 más bien 10 son 10 New Balance de 7 dólares y vean aquí tienen unos de Kate Spade larguitos ya ven que les dije que una clientecita me dice que estos son buenísimos los calcetines muy buena marca 8 dólares por ellos dice que muy cómodos así que ya saben mis amigas para que se encarguen un parecito ok 12 dólares por estos de la marca Calvin también largos pero creo que estos no son de mujer pensé que eran de niño y se acabaron vámonos aquí abajo tienen estas cosmetiquaritas de la marca Yes Los Ángeles por solamente 18 dolaritos y aquí veo gorritas esta es de la marca Tommy por solamente 12 dólares es así toda roja está muy bonita a lo mejor me la llevo y vean otra pero esta es en todo azul y si es de mujer por 12 dólares también esta en blanco igual por el mismo precio de 12 dólares están muy bonitas una champion de 10 dólares puma toda gris por 10 dólares está nada más esta sí tiene su pumita ahí y vean este gorrito de Juicy para el sol mis amigas o para cuando van a trabajar en su jardín este es de solamente 13 dólares aquí veo algo de Disney es de Winnie the Pooh por 10 9 dólares una gorrita adidas toda rosadita esta es de solamente 17 dólares y es así blanca con rosadito otra champion de 13 y este con perlitas de la marca Juicy Couture por 11 miren esta de florecitas está bonita por 11 dólares y aquí está una de la marca Puma por solamente 11 ven en bolsitas aquí está esta de la marca Tommy y va a decir Juicy ay 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 18 dólares y aquí están las decorazoncitos de Juicy Couture que les enseñé el otro día por 15 dólares una cangurerita de la marca adidas toda negra por 11 dólares esta rosadita a ver qué es espuma por 11 y tiene doble cierre 13 dólares por esta que es una Steve Madden con florecitas y vean estas Pepsi de solamente 23 dólares aquí de este lado vean aquí colgadita solita está una cangurerita en chico mediano de 25 dólares muy bonita me encanta lo rosadito que tiene a lo mejor va para el carrito no a la mejor sino que va para el carrito ya no hay o si si o si no mis amigas aquí hay una en azul de la marca Aldo por 28 dólares ven esta está muy bonita en rosadito de 13 dólares y esta es la marca es vegana 11 por esta que es esta Nine West de 28 dólares pero es un bolso no no mis amigas vean esta también está muy bonita de 16 dólares parece que dice que es Vera New York Tommy Toad de 30 dólares y es así no tiene cierre en el centro vean ay Dios mío está la música a todo lo que da aquí 120 dólares por esta y es una Robert Graham ven que bonita toda negra GKNY de 50 dólares Toad con cierre en el centro esto ya se los enseñé desde el otro día y aquí tienen la Carl en todo rojo por 40 dólares súper barata es muy pero muy buen precio Calvin esta ya la habíamos mirado en un video previo que tiene aquí dentro veo como que le metieron algo más vean tenía esta de 10 dólares F&C ando buscando el precio de esta bueno que ahí parece que otra de 13 dólares y ahí tiene el precio 40 dólares es lo que están pidiendo por esta belleza vean este Chau tan bello de la marca Aldo por 32 dólares está bonito me encantó y en blanco a ver que tienen aquí esta de la abejita que parece que es vegana también de 11 dólares y esta que viene siendo una Steve Madden dejen nuevo esta para que la puedan apreciar bien bien esta es de 35 dólares esta es esta bella de la marca Bebé y iba a decir desafortunadamente no tiene precio pero si lo tiene colgado aquí a la orilla esta es de 23 dólares y aquí está esta preciosura en blanco de 40 dólares pero es una hermosura de bolsa creo que estas ya habían llegado hace tiempo para atrás la nesta de Nenet Lepore está preciosa y ahí dentro parece que trae la correa para hacerse crossbody por solamente 25 dólares ya lo que dice aquí es piel vegana 23 por esta y esta parece que es una Aldo de 28 vean estas pequeñeces se me hicieron curiosas también son veganas por 11 dólares dejen abro para mirar dentro y saben que no podemos abrirlas yo quería mirar dentro pero está asegurada ahí bueno mis amigas creo que aquí les dejo ya este video porque tengo que regresar a casita vean esta es una preciosa de 30 dólares Team Madden muy bonitas las que están saliendo las nuevas las miro esta mañana que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós vean les prometo que ya iba de salida pero que voy mirando estas hermosuras y que se las tengo que enseñar estos son de 22 dólares de la marca Yes están preciosos y parece que los tienen en todos los números guarachitos mis amigas hermosos y aquí arribita tienen estos de Vince Camero por solamente 45 dólares todos doraditos salida unity y que está atrivedore conmigo por cierre antes metros vamos a